Existen tres dimensiones conectadas, la uno, la dos y la tercera, aunque normalmente las llamamos one, two y third. ¿Y en cuál estamos nosotros? Estamos en la dimensión uno, one. ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¡Juan! ¿No sabes cuál es el uno en inglés? ¡Ah, claro! ¡Juan! Bien, ¿y el dos? ¡Juan, Juan! ¿Cómo que one, one? El dos en inglés es two. ¿Eh? ¿El dos en inglés soy yo? No, 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 no. Yo no. El dos en inglés se pronuncia así, two. Ah, bueno, entonces vale. ¿Ya? Sí. A ver, ¿cómo sería la dimensión 2.222? Tu, 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 tu. ¿Juan, Juan? Es broma, es broma. Lo he entendido.